No viene el negrito No viene el negrito Ya que se le escucha la voz Ya que se le escucha la voz Vamos acá No viene el negrito Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Andrés tiró la chalaca Vamos acá Vamos acá Se le juega Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá